La Casa de los Famosos dejó a Camilo Díaz como eliminado de la competencia tras la jornada de eliminación el pasado 31 de marzo, por lo que las emociones dentro y fuera de la casa no se hicieron esperar, tanto que incluso en el after show presentado por Roberto Velázquez y Lina Tejero en Vida, el comediante conoció que una de sus compañeras piensa de él y desde la humildad dejó claro que no hay resentimientos. Y es que Natalumaña no dejó de dejar de que hablar a pesar de que su romance con el panameño Miguel Melfi terminó tras su salida, tal parece que la polémica fue parte del juego y en medio de la realidad que viven en el encierro, la actriz dejó saber la noche que dejó nominada a Culotauro, por lo que consideraba que este era el cáncer del programa y como todo cáncer debía erradicarlo, mencionó antes de salir del canal. Ahora que el comediante está fuera del reality show, Lina Tejero no perdió la oportunidad para consultarle qué opinaba sobre el comentario que hizo Maña en su momento en su contra, ya que ellos en la casa no tienen noción de alguna de lo que pasa por fuera del concurso, en el que no tienen contacto con los medios de comunicación ni la tecnología. Luego del comentario que Lina le hizo saber a Camilo, él le romance de Diana Ángel con su particular forma de ser y su sonrisa no tardó en responderle a Nathalie. El cáncer también sale, también se cura. Nathalie, perdóname, yo no tengo nada en contra de ti, dijo Díaz. Desde su casa, ya como participante, si no como televidente, Nathalie dijo, claro que se arrepiente de varias cosas, desde el hecho de haber realizado las cosas de manera en las que las hizo para perder su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada. El jeque ha recibido el daño que ha sufrido su mamá por los comentarios que le hacen incluso las palabras que dio sobre Culotauro. Con el televisor prendido, usó historias de Instagram para compartir su reacción en directo tras la reciente eliminación de Culotauro. Esta dijo, bueno, aquí ya viendo desde la risa, dijo Maña, aceptando que ella tampoco tenía nada en contra al comediante, por lo que anayó, es que aquí afuera uno ve todo distinto. ¿Ustedes qué opinan?